muy muy buenas a todos hoy aquí os traigo pues un vídeo un tanto diferente a lo que traemos bien a lo que me quiero referir bien dependiendo de cómo encontrar los vídeos de la lista de reproducciones el que he visto 113 visitas es decir pues me ha dado un vuelco y he dicho hostia es decir en un día o sea aquí la gente quiere y he hecho un vídeo sobre ello quiere que le importa a la gente y le gustan los vídeos que aunque se hayan sido antiguos es decir pues han comentado como diciendo un toque diciendo te apoyamos o que nos gustas como estás haciendo las cosas aunque sea la india y en diferentes países pero nos gusta tus vídeos y que ligamente queremos que sigas para adelante aunque no tenga unos vídeos que no tengan muchas visitas pero bueno eso es un toque de atención de decir oye este o queremos que vuelvas que vuelvas a la actividad de antes es decir porque si no eso no se pudiera haber producido pues bien esto es un vídeo de petición de petición hacia toda la gente que me ve todos los días que hay gente que me ve no mucha pero que hay gente que da clic a los vídeos y me ve decir aunque no las visitas no son como las de antes porque tampoco tengo una actividad muy muy grande pero que responde decir al mes y quería que sí que para que evolucione el canal y que vuelva otra vez a como era antes pido a la petición de que se complemente con las nuevas normas de youtube que hay ahora a qué me quiero referir pues bien las nuevas normas de youtube exigen que debo de tener más de mil suscriptores para poder tener un partner es decir y tener una una como teníamos antes sobre la parte de machinima de en el cual pues podríamos subir cualquier cosa sin temas de copyright es decir ahora mismo con las nuevas leyes que han plantado youtube no puedo optar a ser partner porque aparte me me dejaron en suspensión es decir me me quitaron de pana de machinima y ahora formamos parte de youtube y ese partner de youtube es lo que implica que pasó como cuando se inició el canal es decir tienes muchos limitaciones no puedes subir todo lo que tú quieres porque en el mínimo momento te van a infligir solicitud de derechos de autor donde te van a quitar los vídeos y demás cosas cuando ya tienen un porcentaje alto decir y eso nos pasó hace un no mucho desde hace dos años antes de que bueno casi cuando empezó el canal más de dos años que subí un vídeo sobre diancy antes de que saliera pokémon x y no lo retiraron porque por derecho de autor obtuvo muchas visitas y al panel de youtube no implicaba eso dice entonces me cogió machinima y entonces cuando yo ya pude entrar es decir ante y así que en cómo estamos ahora mismo desde youtube también ahora pide tener un medio de un tanto tiempo de visualización al año decir nosotros lo hemos superado ya en más en tres meses en dos veces ya lo hemos superado decía tenemos el tiempo suficiente que el youtube quiere decir pero nos faltan los suscriptores y ese es el llamamiento que acabo dice ahora mismo tenemos 781 si necesitamos unos 300 más de 300 suscriptores para poder llegar a los 1000 es decir que por lo menos el machinima cuando vino la nueva ley y decir me envió un email en el cual me dijo cuando usted llega a los 1000 suscriptores volveremos a contratar con usted para poder reengancharla con usted para porque poder seguir en como seguíamos antes en la estela decir y abandonar el partner de youtube por tanto este es un llamamiento de que todo el mundo que vea estos vídeos aunque vea este vídeo decir que se suscriba decir es decir o la gente que entra todos los días y que no salía suscripto decir que se suscriba decir porque esto es una mejora es decir en una mejora en el que es una cadena decisión no todos como como se ha hecho con la lista de reproducciones que ha habido 113 que pase lo mismo con los suscriptores es decir que a la larga todo el mundo nos vamos a beneficiar es decir y a mí me va a beneficiar y me va a formar un arco de posibilidades de que pueda hacer más cosas es decir que sí que voy a volver en el yo me comprometo de que si vosotros os comprometéis yo me comprometo a subir vídeos y si esto no es un llamamiento de que adquiero dos mil suscriptores y algún mes y luego lo dejo para afuera dice entonces si vosotros tenéis el esfuerzo yo también tengo el esfuerzo de seguir subiendo vídeos es decir porque quería subir pero con esta nueva política de youtube me ata un poco y caos necesito vuestra ayuda así que espero vuestra ayuda hacer un retweet a este vídeo mandar en foros y demás cosas que ya sé que no quiero que este vídeo mejor tenga muchísimas visitas pero claro es decir pero que a mí me interesan los suscriptores es decir y la y en las reproducciones de este vídeo porque si no no vayas a ver este vídeo ya vas a decir otra suscripción no antes hay que ver cómo es así que nada más un saludo y hasta luego